Hola a todos, bueno pues aquí estamos en el día más esperado del año, con mucho hype, mucho hype, mucho hype, porque lo que vais a ver luego mola mucho, vale, no vamos a decir nada, pero a nosotros nos gusta demasiado, demasiado, nos hemos quedado enamorados, y vosotros seguro que os va a encantar, pero ya os lo digo yo que os va a encantar, pero bueno, lo que es este vídeo es para celebrar que somos 50.000 Eso se dice 50.000, 50.000 en inglés suena un montón, 50k, 50k tío, eso es mucho, 50k, bueno y que como ya os prometimos, porque lo llevamos diciendo durante casi todos los vídeos de Aika y alguno de Alexa, os traemos un sorteo, que creo que es el primer sorteo que hacemos en el canal, en Alexa muchos sorteos llevamos, pero en Aika es el primero, en Aika es el primer sorteo, y bueno pues como ya sabéis, porque ya sabéis, parte del sorteo, que son estas cuatro cuentas premium de minecraft, que nos las, que os las regala, que os las regala, que dices, bueno estos son, vale, son cuatro cuentas premium, de acuerdo, cuatro cuentas premium que tenemos aquí, el código está aquí detrás, pero hay que rascarlo, de acuerdo, Y te da el código que lo puedes canjear En la página web de minecraft.net Y podrás tener tu cuenta premium si eres el ganador De una de estas cuatro cuentas premium Compradas en Estados Unidos por Marbley ¿De acuerdo? O sea, esto Este es su regalo de vuestra Vale más porque es un amor Y desde aquí le damos todo el cariño Y le damos las gracias eternas por estar a nuestro lado Y gracias a ella chicos por tener Porque madre mía la que pasó por enviarnos esto O sea, envió como siete veces el paquete Y nunca llegaba De Estados Unidos, New York, comprado allí Es que esto vale mucho Y bueno pues Además una más Que vamos a proporcionar nosotros Con lo cual son cinco cuentas De minecraft premium y además La que hay de Marooners Que nos regalaron, pues eso la regalamos También para que hayan seis ganadores ¿De acuerdo? Entonces habrán cinco cuentas Premium de minecraft y una Cuenta de Marooners Así que si tenéis Steam Pues la que hay de Marooners simplemente Y si no tenéis Steam Y os toca Pues la regaláis a algún amigo que tenga Steam O la que dais O a quien vosotros queráis Pero bueno Aquí están las cuentas premium Que vamos a repartir a los ganadores Más una que tenemos nosotros Ya pedida, comprada y todo O sea que ya podéis contar con ella Para el resultado del ganador ¿Qué hay que hacer para ganar? Alessandra Es muy fácil Mira Tú dices que es fácil Pero a lo mejor no es fácil En la descripción del vídeo ¿Vale? Tendréis que abrir la cajita de información Este vídeo Ahí os vamos a dejar Un enlace Vais a darle a ese enlace Es muy fácil ¿Verdad? Hay que darle el enlace Y luego una vez lleguéis a esa página Os va a pedir que os Que introduzcáis Vuestro correo electrónico Que es muy importante Que sea bueno Que lo pongáis el correcto Porque si sois el ganador Nos vamos a poner en contacto A través de ese correo Que habéis puesto ahí Así que os pedirá vuestro nombre Y debajo os pondrá El correo electrónico Y la regla más importante Y lo primordial que tenéis que hacer Para participar Es estar suscritos al canal El requisito El requisito Tenéis que estar suscritos Al canal de IkaGamble Que ya lo estaréis Que ya lo estaréis Porque si estáis viendo este vídeo Supongo que ya estaréis suscritos Ya estáis suscritos ¿No chavales? Entonces muy fácil Eso ya está Con eso ya participáis Con eso ya participáis Otra cosa Ahí en el eso pone Suscribir Pero entráis ¿No? Le dais al botón Me voy a suscribir Ya estáis suscritos No tenéis que desuscribiros Nada Ponéis continué y ya está Cerráis esa pestaña Volvéis a la página Continúe Y ya estáis Y ya os pediráis Vuestro nombre Y el correo Y luego Para tener más oportunidades De ganar También nos podéis seguir Tanto Alexa como a mí En Twitter En Twitter Eso os darán más posibilidades ¿De acuerdo? Pero Por ejemplo Si estáis suscritos Os daría un punto Si Si estáis suscritos Pero además Me seguís a mí Dos puntos Y si estáis suscritos Me seguís a mí Y lo seguís a mí Tres puntos Tres puntos Para ganar Entonces Pues se supone que Con tres puntos Tienes más probabilidades de ganar Correcto Así que es muy fácil Ya ves Es más fácil Hay que hacer un pipí Nos tienes Que seguir si quieres O si Pues si tienes Twitter Nos puedes seguir Y si no Pues ya os digo No es obligatorio No es obligatorio O sea que no digáis Alexa y Kekos Que no tengo Twitter No pasa nada Madre mía Esta cámara enfoca Y desenfoca cuando le da la gana Es porque eres un estri Bueno Pues lo único Ha saltado el antivirus Lo único obligatorio Que hay para participar Es estar suscritos Que ya lo estaréis Que es muy fácil Estar suscritos al canal Así que ya está Además si compartís Lo de la página Esa es un rollo Que no entiendo Si compartís También os da más posibilidades Algo así Vosotros hacéis lo que os dé la gana El tema es que Estando suscritos Y siguiéndonos a nosotros dos En Twitter Ajá Pues ya Tenéis más posibilidades que nadie Tres punticos Pero con uno ya es necesario Ya participáis como tal Exacto Con estar suscritos Ya sabéis participar Chicos Muy importante que pongáis El correo auténtico Porque si por lo que sea Sale un ganador Que no lo da el programa Es automáticamente Si sale un ganador Y el ganador no No contesta No dice Me ha tocado ¿De acuerdo? No Nosotros nos pondremos en contacto Porque tendremos el correo Si eso digo Nos vamos a poner en contacto Con el ganador A través de ese correo Si el ganador No contesta En una semana Porque damos Damos una semana de margen ¿Vale? Si no contesta El ganador A verli Cacho Sí Que no hables mientras hablo Ya me ha gustado Si el ganador No contestará En una semana Volvemos a sortearlo Porque queremos Que hay ganadores Y que la gente disfrute Su cuenta premium Y ya está Así que si no contestas Volvemos a Sortearlo Madre mía Me está volviendo loca ¡Para ya! Venga habla tú Y eso Y que muchísimas gracias a todos Que hemos llegado a 50.000 Que ha costado la vida Porque somos un canal chiquitín Pero Vamos muy lentitos Pero somos únicos A paso de tartuquitos Y eso nadie lo puede negar Que somos únicos ¿De acuerdo? Únicos O sea Y que no os perdáis Esta noche Bueno si este vídeo Lo veis otro día Que no sea hoy Bueno Es un dato No os perdáis El vídeo siguiente ¿De acuerdo? El especial 50.000 El eso Que os va a encantar Sí Que bueno Ya lo hemos dicho por Twitter ¿A qué hora es? Por si esto lo veis otro día Para que luego uno diga Ay esta noche No, no Pero bueno Si lo estáis viendo otro día Ya sabéis lo que hablamos Ya sabré Así que nada chicos Que muchísimas gracias de todo corazón Que somos 50.000 A los 100.000 Ya me volveré el ojo Y ya Y tendríamos la plaquita de plata A los 100.000 A los 100.000 nos daría la plaquita Yo quiero mi plaquita de plata de Aika Porque ya tenemos Y yo la quiero de mundo creepy Que es chiquitín No va a llegar nunca Y luego la de ahora Pues mejor En mundo creepy Hay 10.000 solo Muy poquitos Tenéis que compartir Tenía que haber puesto Que mundo creepy Estuvieseis suscritos también Para participar Hombre pobrecitos Esto no es de mundo creepypita Oye pobrecito mundo creepypita Yo no he puesto Que estés suscritos a Alexa Eh Alexa ya estaba suscita Mucha gente Dios Más de 500.000 No hace falta tener tantos Pero seguramente habrá gente Que sigue Aika Y no está Ana Alexa No O sea No O sea No O sea Bueno chicos Que muchísimas gracias De todo corazón Que estas cuentas premium Nos esperan Una de Marooners Y cinco De Aika Mucha gusto Sí Una cuenta de premium De Aika En el cual puedes venir a casa A grabar con nosotros Madre mía Eso es una pasada Te pagamos el avión Te vienes Y te vamos de comer Es mentira Eso cuando lleguemos A los 72 millones 72 millones De suscriptores Juro 72 72 millones De suscriptores Vale Juro Que hago un sorteo Que os traigo uno Ya sea ahí De Jorolulú De Perú De la Conchinchina O de la O de la El barrio al lado Os pago el billete de avión Os traigo Os hospedo una semana Y os hago masajes En los pies En los pies Y grabáis con nosotros 72 millones De suscriptores Adiós Adiós Pechis Lo tenéis todo En la descripción Cacho Le voy a dar A detener grabación Le voy a dar A detener grabación Por cierto Pero están muy bien Le voy a dar A detener grabación Adiós